Cristiano Ronaldo no está viviendo el sueño en la Serie A, como todos los aficionados a la juventud esperaban, pues el astro portugués no ha sido capaz de cosechar anotaciones, tras dos partidos con la Vecchia Signora. Sin embargo, este no es el peor comienzo que CR7 ha tenido en una nueva liga, con un nuevo equipo, ya que en su temporada debut con el Manchester United, el delantero luso vivió una auténtica pesadilla, al pasar más de 10 jornadas sin poder conseguir una sola diana. Su carrera comenzó brillando en el Sporting Lisboa, pues, aunque Cristiano no anotó en su primer encuentro disputado con los de la capital portuguesa, sí lo hizo en el segundo partido, cuando se impusieron a Belenenses y el atacante consiguió un par de tantos. En total el Lusitano marcó tres goles en su primera y única campaña con los Lisboetas. Su primera temporada con el United fue algo para el olvido, debido a que Cristiano Ronaldo no fue decisivo y tardó 11 juegos en anotar su primera diana. La otra cara de la moneda llega en su época en el Real Madrid, cuando CR7 se convirtió en el jugador que hoy en día conocemos. Se estrenó en su primer encuentro con los Merengues, en el año 2009, frente al Deportivo La Coruña, y su cuenta goleadora fue aumentando conforme pasaban los años. Ahora, la situación ha cambiado y, aunque se esperaba que Cristiano consiguiera marcar su primer gol en la Serie A, en su debut frente al Chievo. El portugués ha visto mermado su olfato goleador y se ha visto por, debajo del nivel que mantenía en la liga. Incluso, en la J2 del campeonato italiano, Ronaldo falló una posibilidad que parecía prácticamente cantada para él, permitiendo que Maniukic anotara el tanto que selló la victoria de Rodian Connery. Sin embargo, no todo son malas noticias para el Lusitano, ya que la Vecchies Ignora tiene un calendario bastante accesible en las próximas cuatro jornadas. Primero se miden al recién ascendido Parma, equipo que podría convertirse en la primera víctima del portugués. Después se enfrentan a Sassuolo, quienes se comieron siete goles de la temporada pasada cuando enfrentaron a la Juventus. Luego visitan al Frosinone, otro de los recién ascendidos. Donde podría vivirse un festín de goles y donde, finalmente, CR7 podría volver a marcar más de un gol. Y finalmente se miden al Boloña, club vulnerable ante los de Anconeri. Más noticias en MSN así aceptó CR7 dos años de cárcel y pagar millones de euros. Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Destituidos cuatro policías al día en la CDMX ausentismo Reprobar exámenes de control y faltas graves Causas de las remociones entre 2010 y junio de 2018 Reporta la Secretaría de Seguridad Pública Capital y en el Universal ¿A qué se dedicará EPN después de dejar el cargo? El presidente de México, Enrique Peña Nieto En entrevista con el Universal Aseguró después de dejar el cargo Vivirán el Estado de México Aunque no tiene definido a qué se dedicará el Universal Peña Nieto pactó con AMLO El presidente de México, Enrique Peña Nieto En entrevista con el Universal Negó algún trato con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador Y aseguró que Mid fue un candidato Que llevó a cuestas el desgaste del PR El Universal un cancelar configuración desactivado HDHQS de lo lo sentimos Tu explorador no admite este video Instala Adobe Flash versión 10 o posterior CR7 acepta dos años de cárcel Y pagar millones de euros El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente destituidos cuatro policías al día en la CDMX del Universal 313 ¿A qué se dedicará EPN después de dejar el cargo? El Universal 1-22 Peña Nieto pactó con AMLO El Universal 1-13 La única alternativa para salir de la crisis de identidad Es aliándose con los ciudadanos Porque es el Universal 422 Por esta razón jubilaron al avión presidente Juárez El Universal 058 ¿Cómo tener un abdomen de lavadero en 24 horas? El Universal 218 Mi asociación no busca ser un partido Margarita Zavala El Universal 042 Talía tiene nueva canción Apóstrofe ¿Me oyen? ¿Me escuchan? El Universal 1-26 Optimismo Sabatino Entre México y EU Por cierre de Ticán El Universal 1-9 México es mejor que hace seis años Dice Peña Nieto El Universal 1-56 VW México produce su vehículo número 12 millones El Universal 043 La moto que funciona tanto en tierra como en agua El Universal 049 Les dan voz Ayudan a personas con discapacidad El Universal 354 Vamos a hacer una crítica constructiva El Universal 327 Jorge Ayala Blanco Revisa la producción y exhibición del cine nacional El Universal 329 El polémico y último avión presidencial El Universal 1-1 El dates de El sacred El edificio El摩 traditions Elrock El peuple El reforma El Milan Elürlich